¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? En el partido que disputó hoy el Barcelona contra el Getafe en el Camp Nou y que ganó por la mínima gracias a un gol de Pedri se vio claro que con la ausencia de Lewandowski este Barça tiene un grave problema de gol Ansu Fati ni está ni se le espera y el club Blaugrana con la venta de Memphis Depay necesita otro delantero como Agua de Mayo Pues bien, noticia de última hora Acaban de soltar la bomba en Inglaterra exactamente desde Manchester Una fuente británica muy importante acaba de informar que el Barcelona tiene muy avanzado la cesión de un brutal delantero hasta final de temporada con opción de compra incluido Se trata de nada más y nada menos que del delantero revelación del Mundial y campeón del mundo con Argentina Julián Álvarez El crack albiceleste está muy molesto con su situación de eterno suplente en Manchester ya que Erling Haaland es titular indiscutible La misma fuente asegura que Pep Guardiola dará luz verde a esta operación en los próximos días para que el killer argentino viaje dirección Barcelona en breve Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Oh!